Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Realmente, esto ahora no es así. Muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, yo lo entiendo como entrenador, así lo ha hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador le decía, quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!